Yepa muy chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Once Human Y hoy vamos a resolver un problema doble El primero de ellos es como conseguir más cantidad de Energy Links Los Energy Links, nos podemos ir tranquilamente al inventario, los vemos aquí arriba Veis que ahora mismo tengo 15.000, que son poquísimos porque me he estado gastando un montonazo Se consiguen básicamente haciendo misiones, ¿vale? Haciendo misiones secundarias, nos suelen dar bastantes ¿Vale? Pero se van consiguiendo poco a poco y se van gastando muchísimos Porque valen para comprar, nos valen para subir todas las habilidades del Mehmeti Que es cierto que una vez que ya las hemos aprendido, pues ya las tenemos que volver a aprender Pero fijaos, 700 Energy Links aquí, aquí 5.000, ¿vale? Se van gastando un montonazo Y hay que ver la manera de conseguir más Ya digo que una vez que consigamos todas las habilidades, ya gastaremos un poco menos Pero tened en cuenta que también las podemos usar para comprar y hay un montón de cosas que hacer con ellos Bueno, pues ese es un problema, ¿no? El cómo conseguir Energy Links Y ahora lo vamos a combinar con otro problema y vamos a hacer que los dos problemas se resuelvan solos Segundo problema, ¿qué pasa con la cantidad de minerales y de materiales que vamos haciendo cuando vamos avanzando? Al principio usamos muchísimo el cobre, usamos muchos materiales que ahora ya vamos usando bastante menos Yo voy a coger estos materiales de aquí y por ejemplo, cobre, ¿vale? Cobre, fijaos, tengo aquí 9.000, puedo hacer aquí 99.99 De hecho puedo hacer también aquí bronce ingots para fabricar, los podemos dejar fabricándose ahí De hecho, bueno, voy a cancelar esto para que se hagan al menos uno de cada uno de esos, ¿no? Uno de cobre, uno de estos, ¿vale? Vamos a dejar haciéndose estos materiales Y fijaos que la cosa no acaba ahí Que es que encima tenemos a los Digiboys que siguen recogiendo más materiales ¿Y qué pasa? Que la mayoría de las veces los materiales que no recogen Mira, se ha recogido algo de azufre Pero mira, este me recoge cobre, me recoge estaño Poco porque lo acabo de recoger hace poco, ¿vale? Hierro, que nos vale para hacer acero Pero incluso el acero nos va a empezar a sobrar, ¿vale? Yo todos estos materiales no los tengo que recoger nunca Simplemente ahora lo único que recojo un poco es titanio Y a veces un poco aluminio, que son los materiales que a veces Pues los Digiboys no nos recogen Tenéis que tener en cuenta que dentro de poco, además, os haré un vídeo Sobre ello, bueno, la madera, que hablar de ello Lo que pasa es que la madera no la vamos a poder usar para lo que veis ahora Pero si nos vamos a Facilities, en Producción Tenemos aquí en Gathering, ¿vale? Y Producción, nos vamos aquí Tenemos una para recoger madera No la veo nada útil porque la madera Llega un momento en el que ya no te hace falta Solo para construir un poco Con los hornos eléctricos ya ni siquiera para combustible Pero sí que tenemos una que es una operación Para una plataforma de operaciones mineras Esto lo pondremos dentro de poco Y nos dará todavía más cantidad de minerales Se nos seguirán acumulando Aunque allí vamos a poder elegir más o menos lo que recoger ¿Vale? Ya no se nos acumulará tanto Pero los Digiboys nos seguirán recogiendo Cobre nos seguirán recogiendo Un montón de materiales que cuando avance el tiempo Ya no necesitamos Ahora mismo yo llevo munición de acero Pero seguramente empezaré a usar la munición de titanio dentro de nada ¿Vale? Aunque, bueno, habrá veces que seguiré usando la de acero Pero tengo una cantidad de acero, de titanio, etc Mira, mira, es que ya no me puedo ni mover De la cantidad de cosas que he recogido Pero aparte os voy a enseñar los cofres Que tampoco es que lleve muchos días recogiendo este tipo de cosas Pero si nos vamos a minerales Mira la cantidad de cobre que hay por fundir La cantidad de lingotes de cobre Que esto sí que me lo voy a llevar, ¿vale? La cantidad de acero Hay un montón de hierro todavía para seguir fundiendo Tengo otro cofre más de minerales, ¿vale? Donde tengo más cantidad de cobre Más cantidad de estaño Más cantidad de hierro Para voy a pillar este aluminio también Voy a pillar los bricks ¿Vale? Y bueno, la piel ya no Ya no la vamos a pillar Bueno, vamos a pillar piel y cristal Para que veáis que unos materiales se van a poder vender Y que otros materiales no Pero esa es la clave, chicos Vamos a poder Bueno, el azufre no lo creo, sinceramente Que se vaya a poder vender tampoco No nos vamos a poder mover muy rápido, está claro Pero bueno, yo tengo ya aquí unos bronze ingots Tengo aquí un poquito de copper Yo creo que más o menos Tengo todo lo que se podría vender O al menos la mayoría de materiales Porque algunos no tengo Y ahora os voy a decir por qué no tengo Y dónde se va a poder conseguir O qué vamos a poder hacer para venderlo también Todos estos materiales ya no me sirven para nada ¿Vale? La cantidad de cobre que tengo Mucho del acero que tengo también ¿Vale? Una vez que ya vas construyendo la base Es cierto que algo de acero hay que guardar Porque hay que seguir ampliando la base todavía Y nos va a pedir acero ¿Vale? Pero sobre todo el cobre Cosas así El bronce, etc Todo ese tipo de cosas ¿Vale? Es bastante Empieza a sobrar un montonazo Nos vamos a ir a Broken Delta Que es donde más fácil Se va a encontrar al vendedor ¿Vale? Vamos a hablar con él Vamos a buscar al vendedor Aunque ya digo que este vendedor Va a estar también en los demás campamentos De hecho me ha venido a Desville Que es el campamento más básico Y es el campamento más pequeño Desde donde los vendedores están todo más cerca Y lo vais a encontrar mucho más fácil Para que no sea complicado encontrar a este vendedor Fijaos Weber Si no recuerdo mal Se llama a este vendedor Ahí lo tenéis Ahí aparece el nombre Si nos vamos aquí Veis que nos va a vender algunas cosas Y la mayoría O todas por Energy Links La mayoría ¿Vale? Algunas nos piden alguna cosita más ¿Vale? Pero la mayoría nos pide Energy Links De hecho Algunas compras que se pueden hacer Son con medallas ¿Vale? Que se pudieron conseguir En Durante la Durante la beta ¿Vale? Todo lo demás Veis que nos pide Energy Links Como muchos otros vendedores Que nos piden Energy Links ¿Veis? Ya nos da algún accesorio Nos da un montón de cosas Pero ¿Qué pasa? Que este comprador También Este vendedor Nos va a comprar cosas ¿Vale? Si nos vamos a vender En materiales Fijaos la cantidad de cosas Que le podemos dar Una pena Que no le podamos dar la madera Porque la madera Sobra a toneladas Fijaos Nos dice El límite del vendedor ¿Vale? Son 50.000 50.000 Esto si no recuerdo mal Se reinicia como cada 5 días Aproximadamente ¿Vale? Si es algo más o menos Pues no os preocupéis Esperáis hasta que se reinicie Pero cada vez que se reinicie Veis que ahora le queda un día 20 horas Tenéis que venir y venderle Todos los materiales Que os sobren Sobre todo Toda esta cantidad de cobre La cantidad Es cierto que esto No nos da mucho ¿Vale? Nos da 4 cada uno Pero fijaos Con lo que tengo aquí guardado Ya son 3.000 Y tenía miles y miles Y miles mal Más en la base Perfecto Pues con esto sacamos 3.100 y pico El bronce Exactamente igual Que también que nos pide Pues cobre Perfecto Aquí otros 3.400 Catapun El acero se lo podríamos Vender perfectamente Nos da 15 cada uno Ya eh El acero Ojo Poca broma Pero aquí nos mete Otros 5.000 y pico No le voy a vender todo ¿Vale? Simplemente para que lo veáis Le hago una pequeña venta Porque lo que quiero Es traerme todo el cobre ¿Vale? Sobre todo Venderle todo Y una vez que le he vendido Todo el cobre Ya entonces le empezaré a vender Los materiales como el acero Cosas así Que también los necesito Pero menos El aluminio si que no se lo vendo Pero ya veis que pide Que nos da 30 Nos da bastante más Si os empieza a sobrar aluminio Se lo podéis vender El cristal solo nos da uno No se si merece mucho la pena Es casi mejor vender directamente Cobre y cosas así Y el cristal ni siquiera fabricarlo O dejarlo para hacer pues ventanas Y cosas que se pueden hacer así El sinteret brick Nos da muy poquito también El sinteret brick Hay que pillar rocas Que tampoco se pillan en gran cantidad Pero si ves que se empieza a sobrar Exactamente igual Esto está hecho para que vendáis Todos los materiales que os sobran Que podéis venderle más cosas Podéis venderle consumibles Podéis venderle Yo por ejemplo Este selfies Que he pillado No lo voy a poder usar Y dentro de 18 minutos ¿Vale? Va a petar Esto dentro de 18 minutos Se va a pudrir ¿Vale? Esto es unas ostras Que se quedan pegadas A las piedras en la playa ¿Vale? Y como ha estado picando Pues todo esto también Se lo podría vender también Esto ya digo Que a lo mejor No todos los jugadores Lo pueden vender ¿Vale? Este selfies ¿Vale? Porque a lo mejor No todo el mundo vive en la playa Y tiene ahí la posibilidad De pillar este selfies ahí Fácilmente Pero muchas cosas Cuando veáis que algo se os va a pudrir Pues alguna cosa A ver por ejemplo Esta flor Si no la acabo usando Pues se va a acabar O la va pudriendo Esta naranja Le quedan 3 minutos ¿Vale? Pues esto hombre Lo podéis tomar O lo podéis usar Lo podéis soltar O lo podéis vender Que sepáis que ese tío Os va a comprar Casi todo lo que traigáis ¿Vale? Incluso herramientas también Yo por ejemplo Tengo una herramienta Ya he pillado la de aloe Pero todavía tengo la de acero ¿Vale? Tengo aquí la de acero Que ya no la uso Porque ya he pillado una mejor Bueno pues esta también Se la podemos vender Se la vendemos Tengo un montonazo de cosas ¿Vale? Estas torretas portátiles Que las tengo ahí Estas sí que no las quiero No las quiero vender Pero hay un montonazo de cosas Que se pueden vender Pero lo principal Son todo este tipo De material Pero bueno Aquí faltan materiales Como la plata Y el oro Que es lo que más puntos da Fijaos que la plata Nos está dando 6.000 Y el oro da 12.000 Gracias a Braigo Por esta imagen Y yo no tengo lingotes de plata Y no tengo lingotes de oro Porque no lo puedo fundir Es cierto que además Estos son materiales valiosos Que podemos usar para más cosas Pero bueno Que sepáis Que esto nos vale Para deshacernos de estos materiales Poco válidos ¿Vale? Como el cobre Que ya se va quedando obsoleto El bronce Etcétera 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 Y sobre todo también Para ganar mucha cantidad de puntos Si queremos hacerlo más rápido Con plata y oro Que son materiales Desde luego Mucho más avanzados El problema de estos materiales Es que para poder fundirlos Necesitas aquí Irte a las memetics Y aquí En estos nódulos especiales Para especializar a nuestro personaje ¿Vale? Pues necesitamos tener Esa perk en concreto ¿Vale? Si no tenemos la de fundir oro O fundir plata Si no nos ha salido O no la hemos elegido En alguna de estas Pues no vamos a tener la posibilidad De poder fundir plata o oro Pero lo que sí podemos hacer Es tener algún amigo Del clan O algún amigo Que tengamos en el juego En el mismo servidor Que funda ese oro Le damos los materiales Nos lo funden Nosotros vamos y los canjeamos En el campamento Pero oye chicha 50.000 de Energy Link Está muy bien Pero tampoco es una locura Tampoco nos vamos a hacer millonarios Eso es porque todavía no sabéis Que ese es el primero De los comerciantes Es el primer mapa Si nosotros nos vamos al segundo mapa ¿Vale? Recordad que estábamos en Deathsville Creo Que es el primer mapa Y ahora nos hemos venido A Meyes Market Ya sabéis que hay 5 mapas Correspondientes ¿Vale? A los 5 jefes Que vamos a encontrar Etcétera, etcétera ¿Vale? 5 campamentos principales Si nos venimos al segundo Campamento principal Y hablamos con Zhao Yan En cada campamento Es uno distinto El que nos habla Y el que nos vende Este tipo de cosas Y hablamos con ella ¿Vale? Le damos aquí a la tienda Veis que nos vende Cosas distintas También con Energy Link Exactamente igual Para algunas fórmulas Para algunos adornos de la base Ya lo veis Un cabinet Pero también para estos accesorios Que están súper bien hoy Accesorios épicos Que nos venden con Energy Link Que es súper barato Podemos conseguir accesorios legendarios Pero son más caros Piden otro tipo de monedas Y los Energy Link Son muy fáciles Ya lo habéis visto De ganar Y esta señora Cuando le damos a Zhao Veis que nos pone 50.000 Tened en cuenta Que el otro Ya le hemos vendido Casi 9.000 Energy Link Con lo poco que teníamos encima ¿Vale? Tenemos que fundir todo el cobre Todo lo que tenemos en la base Para llevárselo Pero tenemos 50.000 Por cada uno De estos vendedores De cada uno de los campamentos ¿Vale? Así que en total Tenemos un cuarto de millón 250.000 de Energy Link Que podemos ganar Cada semana Creo que antes os he dicho Cada 5 días Pero es cada semana Se reinicia Creo que el martes Por la noche O algo así Miercoles por la mañana Dependiendo un poco De la zona de la hora Donde estéis Pero se reinicia Una vez a la semana Una vez a la semana Podemos sacar 250.000 Lo ideal obviamente Es venderle primero Todos los materiales Que nos sobren Y luego ya Pues irle vendiendo Si podemos venderle plata Oro Cosas así Para completar Obviamente Pero con los materiales Que tenemos Si farmeamos bastante O más bien Si vamos recogiendo Lo que nos farmean Los Digiboys Y esas estructuras De minería Que vamos a poner Y que vamos a ver En un vídeo Dentro de poco Nos vamos a llevar Un montónazo De Energy Link Hasta 250.000 A la semana Sin hacer Prácticamente Nada Bueno chicos Como quiero darle Muchísima caña A esto Yo me quedo aquí fundiendo Fijaos Recojo todo este cobre Es preferible Para gastar el estaño Que hagáis primero Los bronce ingots ¿Vale? Porque además dan más puntos Y de esa manera También podemos ir gastando El estaño Pero ya sabéis Que esto daba bastante Más puntos Le quedan 10 puntos El bronce Y 4 el cobre Así que todo el bronce Que podéis hacer También para quitarnos De encima el estaño Muchísimo mejor Pero fijaos Todavía pongo aquí Otros 500 a fundir Todavía me quedan Casi 6.000 de cobre Casi 2.000 y pico De estaño Más todo lo que nos queda De acero para hacer Que nos quedan Otros 9.000 Y eso que aquí Siguen produciendo Los Digiboys Y eso que todavía No tengo Las estaciones de minería Así que darle Muchísima caña Chicos Que esta Es una de las mejores Maneras De conseguir Energy Link Y con ello Conseguir un montonazo De objetos Comida Accesorios Diseños Etcétera Etcétera Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y ya sabéis Que aquí Lo más importante Es subronarse Menelzarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!